Bueno, acabo de subir un post porque estoy arreglando mi cuarto y abrí una cajita donde tenía todas las cosas de Antonia cuando había nacido. Y encontré su... no es todo el cordón umbilical, porque me han preguntado mucho a través de mi post. No es todo el cordón, es un pedacito el cordón umbilical que lo hacen con mi corazón. Pero, 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 pero tiene algo importante. Entonces Antonia se los va a enseñar, miren. ¡Oh! ¿Qué es eso? Es algodón. No es algodón. ¿Cómo se llama? Tu cordón. Es mi cordón. Umbilical. Sí, pero mira mi pelo. Lindo tu pelo. Miren cómo es, ¿ah? En verdad es difícil que yo se los pueda explicar porque acá ya se rompió un poquito. Y lo que les estaba diciendo es que han metido... Mira, le voy a enseñar algo, mira. A ver. Mi perito. Tu perito. Sí, pero no le conté de la piscina de pelotas. Pero cuéntales. ¿Dónde lo encontraste? Este perito lo encontré en mi piscina de pelotas. Y la otra semana que no había coronavirus, jugaba con Cristín en la piscina de mi pelotas. Y mi prima. Tu prima bonita, ¿no? Sí. ¿La extrañas mucho? Ajá. ¿Sí? Sí, pero siempre se quedan en casa. ¿Qué haces? ¿Tus pestañas? ¡Guau, Antonia! Mira tu corona. ¡Qué bonita! Bueno, yo sigo arreglando acá en mi cuarto. No paro todavía haciendo ocho y cuarto de la noche y estoy buscando a Antonia. Antonia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? ¿Ha crecido tanto? Sí. Bueno, hace varios días que no tenía tanta energía para pararme de la cama. me pesa mucho la barriga o me pesa mucho la barriga, no duermo bien. Bueno, es parte de él, ¿no? Y hoy día me levanté con energía y dije, oye, voy a arreglar mi cuarto. Voy a sacar todo, mi ropa. Ahora, este, voy a, siendo a las nueve de la noche, aún sigo por aquí y las energías ya, ya se terminaron y no sé qué voy a hacer con todo lo que falta. Todavía seguimos arreglando. Bueno, sigo arreglando. Sigo arreglando. Aún falta. Bueno, ya arreglé todo lo que estaba aquí. Acá había un montón de cosas y aún me faltan. Esta parte de acá me falta esta parte de acá. Bueno, aparte que hoy me dio muchas ganas de, de, de limpiar todo, de arreglar todo. Me levanté con demasiada energía. Este, también tengo que preparar todo, por lo menos el orden y todo, porque va a llegar Cayetana en cualquier momento. O sea, no sé cuándo, cuándo llegue mi gorda. Así que, como ella va a dormir con nosotros aquí en el cuarto, hay que preparar todo, ¿no? Así que nada, terminar. Nada más. ¡Antonia, lo logré! ¡Yay! Bueno, miren, lo logré. Ya terminé de arreglar acá. Y arreglé por acá. ¡Yay! Bueno, a esta vincha la encontré en el camino.